Hay elementos que es importante que sepan que son de bajo índice glicémico. Por ejemplo, la tuna. En temporada de tuna, recomendamos la tuna a todas las personas que tengan diabetes. Jugo de tuna y esto le va a licuar nopal, joconoscle y sábila. Ahorita que no estamos en temporada de tuna, lo pueden licuar con jugo de toronja o lo pueden licuar con agua. Y repetimos el jugo, anótelo y tómeselo por favor. Es jugo de toronja licuado con nopal, con joconoscle y con sábila. A esto le agregamos 7 ejotes. Todos esos ingredientes tienen un índice glicémico sumamente bajito. Pero aparte el ejote contiene epigenina. Y la epigenina lo que hace es que ayuda mucho como un antioxidante para mejorar nuestra vista. Es importante siempre en tema de diabetes cuidar nuestros ojos. Ahora, las cerezas. Aunque veamos que son dulces, pero tienen un índice glicémico de 22. Y eso es maravilloso. Y aparte, las cerezas nos ayudan mucho a corregir el ácido úrico. Comer mucha cereza evita el exceso de ácido úrico y que se nos desarrolle un tema de gota o una inflamación tremenda en la articulación. También la pera tiene un índice glicémico de 38. También la recomendamos. Y aunque esté dulce, no se preocupe. Es fructosa, pero es totalmente inofensiva. Así como también la toronja. Igual, muchos pensarían, es que la toronja es dulce y me va a causar diabetes. Pues no. Tiene un índice glicémico de 25. Eso es maravilloso. Lo que hacemos nosotros ya es combinarla. Como lo mencionamos, jugo de toronja. Le agrego nopal. Le agrego joconoscle. Le agrego sádila. Y le pongo 7 ejotes. De hecho, si usted presenta colesterol elevado, triglicéridos elevados, le recomiendo que le agregue pepino. Y el pepino es excelente. Y si a este jugo le agregamos 2 cucharadas de chía, vamos a notar una gran diferencia. Porque la chía es de lo mejor en omegas, que mejora cerebro, sistema nervioso. Y bueno, los omegas son una bendición en nuestra alimentación. La manzana. La manzana tiene un índice glicémico de 38. Eso también es bastante bueno. Y también, muchos también me comentan, oiga, la tortilla. La tortilla tiene un índice glicémico de 38. Realmente no es muy elevado. El tema es no combinarlos con sus chicharrones. Bueno, por así decirlo. No, pues no, eso sí, ya no va. La tortilla en sí no es que perjudique o eleve mucho la glucosa. Que eleva más lo que es el pan, eleva más las harinas, eleva más el refresco. Que ese sí tiene un índice glicémico arriba de 70. La papaya. También muchas veces me preguntan. La papaya es un poquito más dulcecilla. Y tiene un índice glicémico de 58. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Si nosotros la combinamos con oleaginosas, por ejemplo, ya sea unas 20 almendras, unas dos cucharadas de ajoncolí. Le podemos poner hasta chía también. Y esto hace que pueda bajar. Es un dato bien importante escuchar. Puede bajar su índice glicémico hasta el 40%. Y se puede comer su papaya con esa combinación. Y no tiene por qué tener ese pico de glucosa. Es lo que hacemos en jugoterapia. Como ya sabemos esta información, llega el paciente, hacemos la combinación. Y es donde la persona dice, no sé, pero me siento muy bien. Mi glucosa está bajando. No lo puedo creer que con jugos. No lo puedo creer que con verduras, con frutas. Sí, porque sabemos manejar la combinación. Ahora, también el melón, pues tiene un índice glicémico de 65. Es bastante bueno. La piña de 66. Pero realmente, no lo vean para mal. Es un excelente diurético. Contiene una cantidad importante de enzimas. Una de ellas, lo que es la... Bueno, la piña tiene muchísimas enzimas. Una de ellas es la bromelina. La bromelina también no se lleva mucho a desinflamar las articulaciones. Pero es un excelente diurético natural. La sandía, 72. Pero bueno, por un día que coman sandía, no no pasa nada. Y, este, lo que sí es importante, saber qué alimentos son los más ricos en, más bien, altos en índice glicémico. A eso sí, poco rojo, con precaución. Bueno, y con precaución. Aléjese. Literal, como si fuera un chayote espinado. Después, el azúcar blanca. Tiene un índice glicémico de 65. Igual, consumirla en exceso no ayuda, no ayuda. Mejor miel, piloncillo, stevia, pero de planta, no del sobrecito. Después, los refrescos. Tienen un índice glicémico de 68. Eso es elevado para el cuerpo. Las papas a la francesa. ¿Qué creen? Sí. Tienen un índice glicémico de 75. Eso es terrible. ¿Superó a lo que es el jarabe de maíz? Lamentablemente, sí. No consumirlas. Siempre, si la glucosa está muy elevada, no se lo recomendamos. El pan bolillo. El birote, aquí en Guadalajara. Tiene un índice glicémico de 81. Imagínense. Eso es alto. Si lo consume en la mañana y lo llega a consumir en la tarde, con un café, con su leche, el cuerpo está en un descontrol tremendo. Y a veces no fuera una parte. A veces es todo. Y eso, simplemente hasta la parte digestiva, eso le va a afectar muchísimo toda la parte del cuerpo. No le conviene. Ahora, el arroz blanco, tampoco es un alimento que recomendamos. Tiene un índice glicémico de 87. Yo en lo personal consumo y recomiendo mejor la quinoa. Y todos cereales industrializados para los niños, vean esta información, llegan hasta un índice glicémico de 87. Entonces, si usted está acostumbrada a poner leche con cereal, de esos de bolita, o de los que sea, industrializados, está haciendo que consuma demasiada glucosa, que se dispare la glucosa en sangre, que produzca demasiada insulina en el cuerpo, y que eso genera un descontrol. Va a ver que su hijo va a tener demasiada energía y luego un cansancio tremendo. Y este patrón, estarlo repitiendo todos los días, eso va a generar realmente algo tóxico en su cuerpo. Hay niños, ¿cómo estamos? ¿Cómo lo ven bien? Hay niños que, ¿no se escucha? Ay Dios, voy a hablar más fuerte. Vamos a acercar un poquito a este. Hay niños que nos ha tocado realmente consultar y tienen, por ejemplo, 18 años, que para mí es jovencito, y ya tiene una glucosa de 120, de 130, eso ya es peligroso, sumamente peligroso. A veces en la comida china, el arroz que consumen a veces demasiado, eso también es elevado. Cuando vamos a consultar a otros estados, a otros países, también de repente nos encontramos con ciertas situaciones y es donde vamos a ir corrigiendo porque ya les enseñamos el nuevo modelo de alimentación que es a través del naturismo. Así es que ya conocimos los alimentos de bajo índice glicémico, los de alto índice glicémico, y ya con esto vamos a ver que es importante detectarlos y evitar los que no.